Hola, mi nombre es Marina Ramos y te doy la bienvenida a este módulo del itinerario formativo en innovación didáctica sobre el uso de los recursos educativos abiertos en la docencia universitaria. Desde hace unos años está cobrando gran importancia la idea de compartir e intercambiar conocimiento en un entorno colaborativo. En este sentido los recursos educativos abiertos son materiales para ser reutilizados en la enseñanza y aprendizaje de forma gratuita ya que se encuentran en el dominio público o han sido publicados con una licencia de propiedad intelectual que permite su utilización, adaptación y distribución. Los recursos educativos abiertos en los que nos vamos a centrar en este curso incluyen materiales educativos diseñados para ser utilizados en la enseñanza y aprendizaje. Entre estos se incluyen también los módulos didácticos, libros de texto, artículos de investigación, vídeos, herramientas de evaluación, software, aplicaciones, etc. El desarrollo de estos contenidos se realizará mediante videoconferencia a través de la herramienta Blackboard Collaborate que, como sabes, está disponible en nuestro campus. La sesión quedará grabada para que puedas visualizarla en caso de que no puedas asistir en la fecha y hora prevista. Además, contaremos con un foro para resolver todas las dudas e inquietudes que puedan surgir. Este foro se mantendrá abierto durante la semana posterior al desarrollo de la videoconferencia. La evaluación de este módulo formativo se realizará a través de una prueba de evaluación. Una vez superada la prueba, obtendremos el certificado. Espero que este seminario sobre recursos educativos abiertos te resulte interesante y te ayude en tu docencia. ¡Hasta pronto!